Un asistente con familia modelo Bueno, el tipo va de psicólogo que tiene una adicción de... Bueno, el tipo va de psicólogo que tiene una adicción de... Bueno, la cuestión... el tema era de psicólogos, ¿por qué tipo de... ¿Quién es la cámara? El tío No, no, el... el 3 de río se fue ahí ¿Eh? ¿Esto es el hijo de ahí? El hijo de ahí... ¿Esto es el hijo de ahí? ¿El hijo de ahí? Sí Un hijo de ahí, ¿no? ¿Esto me encanta? ¿Cuántas cosas? El hijo de ahí... Mariano y una pesquilla rara ¡Bien! 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 ¿Está cogida de la barra de arriba? Si... No, no, no lo quisiera Estaba arreglada Pero el fondo quería ir ¡Bien! 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 No, no... No, 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 no... Por el tipo de familiar también Hola Hola ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien ¿No vas a abrir el partido? ¿Y si solo voy a poner una cuarta? ¿Voy a echar prisa? Bueno El momento porque queda No, casi No hay otra cuarta No, no hay otra cuarta ¿Vale? ¿Le estás? ¿Le estás? ¿Vale? ¿Qué estaba? ¿Vale? ¡Vale! Gracias.